Aquí al público, a toda la ciudadanía, para que nos ayude a conservar, limpia nuestra ciudad. Estamos iniciando campañas para hacer precisamente eso, limpiar la ciudad y crear esa cultura de orden y limpieza. Entonces sí se empezó ya a aplicar sanciones a las personas que se sorprendan haciendo ese tipo de actividades que nos afectan a todos. Han aplicado seis multas hasta el momento, pues depende del impacto ambiental que se tenga, pero va de 50 humas hasta 500 humas, es la sanción máxima. Y sí, depende del impacto ambiental que se aplique en esa máquina. Escombro, basura, ramas, se tienen los puntos donde se debe de acopiar eso, que ya lo sabemos todos. Son particulares, las empresas ya saben ellos que deben hacer un contacto especial con la compañía de Veolia para que se acopie esa basura o ese residuo.